Saludos cordiales amigos, amigas, desde La Cima, un canal para ti. Y agradezco a todos los que día a día se han sumado a esta iniciativa que procura y desea llevarles a ustedes todos los días un videomensaje. Así, agradezcamos en primer lugar la vida, la vida de este día. Porque si vivimos hoy es por una razón y es la que debemos intentar encontrar todos los días. Por alguna razón hoy estamos vivos y por una buena razón estamos aquí. Una buena razón que debemos confirmar con nuestros actos, con nuestras acciones, allí donde estamos, allí donde vivimos, allí donde compartimos el día a día, tenemos que confirmar las razones por las cuales hoy vivimos. Vivimos mucho más que para acumular cosas, buscar cosas, que al final no nos vamos a llevar. En el contexto de esta pandemia, nos preguntamos cuánto o cuándo volveremos a la supuesta normalidad. Y la pregunta que sobreviene nuevamente es la siguiente. ¿Qué es la normalidad? ¿A qué normalidad aspiramos? No puede ser volver a repetir los males de siempre. Hemos tenido durante todo este año y meses la oportunidad de, de alguna manera, retirarnos, escucharnos, escuchar a nuestros semejantes, leer la realidad que nos rodea y preguntarnos el por qué estamos vivos. Y por supuesto que hay una razón. Por supuesto que hay una razón. Y la razón no termina aquí. No termina con las cosas de las cuales nosotros podemos sentirnos dueños. Porque creemos que necesitamos cosas. Pues sí, necesitamos subsistir. Eso es verdad. Pero más allá de la subsistencia material, cómo estoy yo, cómo me siento yo por dentro, conmigo mismo. Y qué dejo yo en la vida de quienes conviven y comparten conmigo. En cada uno de nosotros hay una riqueza y es la que tenemos que sacar a flote en estos días. En medio de todas las dificultades hagamos florecer, reverdecer en nosotros lo mejor de nosotros. Porque en ti, en mí, en cada uno de nosotros hay algo bueno por desarrollar. Con la misma esperanza con la que vemos ahora los cultivos germinar y crecer, con la esperanza de una buena cosecha, de esa misma manera una buena cosecha tiene que darse en nuestra vida. Por eso tenemos que seguir cultivándonos allí donde estamos, en el día a día. Hoy. ¿Cuál es el mejor fruto del día de hoy? Te invito a que lo pensemos. Dios, el mejor fruto de este día, del día de hoy. ¿Qué puedo decir que he dado con el corazón, con toda mi mejor intención? Ojalá termine esta jornada sin haber herido, sin haber ofendido, sin haber pisoteado a ninguno de nuestros semejantes. Entonces, ojalá, ojalá termine el día habiendo nosotros intentado dar lo mejor. Dar lo mejor. Muchas veces lo decimos nada más, pero poco me esfuerzo en hacerlo. Hagámoslo. Por los que conviven con nosotros a diario, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar donde nos hagamos presentes, ofrezcamos lo mejor de nosotros. Porque no ofrecemos cosas. Tenemos que darnos nosotros mismos. Dar el amor del corazón. Dar la fe del corazón. Transmitir y consolidar la esperanza. Porque todo no termina hoy así como lo tenemos. Así como lo vemos en este preciso instante. En medio de todo, la esperanza brilla como el sol de cada día.